¡No los escondan! ¡Denme todos sus juguetes! ¡Es orden del Burger Master! Ya no podemos jugar. ¡Hola! ¡Buen día! La gente no sabía qué pensar de Chris. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? No me saludes. Hola, señora. Debería sentirse avergonzado, jovencito. Con semejante ropa. Y de ese color. ¿Ropa? Bueno, todo lo que quiero es regalar estos juguetes. ¿Juguetes? ¿Qué? ¡Fuera! 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 ¿Dije algo malo? Oigan, ¿qué pasa aquí, eh? Hacemos nuestros quehaceres. Sí, no más juegos. No más juegos. ¿Y están lavando calcetines? Ajá. Es uno de nuestros deberes diarios. Después los colgamos en la chimenea para que se sequen en la noche. Es la única manera en que aquí te juzgan por cuántas tareas haces y qué tan limpios están tus calcetines. ¿En serio? Sí. Bueno, no pongan esa cara. ¿Por qué? No lo sé, solo que no me gusta la tristeza. Bueno, tengo algo que les encantará. Pero quiten esa cara. Estén atentos, no lloren, ni hagan pucheros. ¿Por qué? ¿Por qué? Les diré por qué. Sí, ¿por qué? Porque yo vine a la ciudad y vean lo que les traje. ¡Juguetes! Ay, y son de verdad. Claro, amiguitos. Envían saludos los Kringle. Pero, ¿y el Burger Master? ¿Qué tiene? Si quiere un juguete, le daré uno. Le daré un yo-yo gigantesco. ¡Venga, no escoja sus juguetes! ¡Espéren! No deben tener juguetes. Eh, ¿quién es usted? Es la señorita Jessica, nuestra nueva maestra. ¿Qué es Kringle para servirle, señorita Jessica? ¿Cómo se atreve a venir con esa ropa y a burlarse de mí? ¿Otra vez mi ropa? Yo no estaba... ¿Y qué es lo que pretende al darle juguetes a los niños? ¿Acaso no sabe que están en contra de la ley? Pues... Sí, es cierto. Ah, es una ley muy tonta. Si el Burger Master lo viera, estaríamos en un gran peligro. ¿En peligro por los juguetes? Eso es lo más tonto que he escuchado en toda la vida. Los juguetes son frívolos, imprácticos, improductivos y... ¿Qué es esto? ¿Para usted? ¿Una muñeca? Ah, siempre quise una cuando era niña. Pero mis padres nunca... Gracias. Muchas gracias. Mucho cuidado con la muñeca. Creo que es una terrible criminal. Bueno, tal vez sí es una ley muy tonta. Digo... ¿Qué le parece si me ayuda a entregar los juguetes? Es demasiado trabajo para un Kringle gigantón y un... ¡Oh, es un placer! ¡Me encantan los mí... Oh, what a good girl! ¿Oh, what a good boy! ¿Oh, what a big smile! All because of a toy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!